conmigo y con ustedes. Casa Spancer te ofrece una solución rápida y eficiente para la construcción de tu casa prefabricada en madera, especializándose en la venta de kit industrializado de autoconstrucción. Para ello cuenta con sus respectivos planos, detallando paso a paso el armado de tu vivienda. Visítanos en la comuna de Florida, región del Bio Bio, y en nuestra nueva sucursal ubicada a pasos del Santuario Padre Pío en la comuna de Maule, Talca. Oferta imperdible, válida para la región del Bio Bio. Kit de 50,3 metros cuadrados, tres dormitorios, un baño, a sólo 2 millones 990 mil pesos, con despacho gratuito hasta 70 kilómetros. Llámanos al 8500-6675 o visita nuestra página casaspancer.cl. Canal 9, Bio Bio Televisión, presenta este fin de semana Noches de Jazz, Vinos y Blues con De Quiruza, todo el funk y soul de una de las bandas más innovadoras de la escena musical chilena. De Quiruza, en Noches de Jazz, Vinos y Blues, sábado 28 a las 14.45 horas, y repetición, domingo 29, 19.15 horas, por Canal 9, Bio Bio Televisión. Con todo y para todo Cada jueves a las 13.30 horas, Chihuayante se toma las pantallas de Canal 9, Bio Bio Televisión. Para dar a conocer los acontecimientos más importantes de tu comuna, entírate de los proyectos, avances y programas de una ciudad que crece con todas y todos. Somos Chihuayante, el futuro lo construimos hoy. Chihuayante, cada día mejor. En esos momentos más difíciles de nuestras vidas, el apoyo es fundamental. Funeraria Cati cuenta con un equipo humano femenino especializado en servicios funerarios que brinda una completa atención, trámites, traslados dentro y fuera del país, Capilla Ardiente, cafetería, hermosos modelos de urnas y modernas carrozas, confenios con instituciones. Funeraria Cati, Daniel Peine, 942, Higueras Talcahuano, Fono 258-6028. Le acabo de mandar al grupo la prueba del año pasado. Vigo, me salve, me salve, me salve. La vengo. Cabro, yo no tengo batería. Es la alarma, suena cuando sacaba la batería. Menos excusas, más redes sociales. Ahora los planes multimedia cuenta controlada tienen redes sociales sin descontar megas. Y si eres cliente o te portas, llévate Stelgy Magna por 9,990 pesos. En TEL, vivir mejor conectado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!